Ahí lo que él hacía era para jugar, para no perder el punto había que firmar la planilla, te daba dos cheques y firmabas la planilla, pero los cheques obvio no tenían fondo, no podíamos cobrar. ¿Cómo que te los daba yo? Claro, entonces después de un día vino el agente del gremio de Perú y dijo que si te llevaban más de tres meses vos podías demandar el año e irte con la carta de libertad. Y yo en ese momento, había nacido mi hija, tenía dos meses y no tenía ni plata y decidí irme. ¿Fue ahí en Perú que nació ella? Sí, nació ahí en Cusco y me fui. Me vine para Uruguay sin tener un futuro claro. Y acá, bueno, ahí surgió con el representante la posibilidad de jugar Miramar en la A. Y bueno, ahí hacer muchos goles, el equipo no le fue bien, descendió. Y al otro año voy a Cerro, que también me hicimos una buena campaña, yo me lesioné, no jugué mucho y después voy a Rampla del Garabé y me toca lo mismo, jugar poco, una lesión de rodilla, un tiramento cruzado y ahí se terminó un poco la carrera, que no fue lo deseado. Me he estado el tiramento jugando, pero las lesiones jugaron una mala pasada. Parte de la fortuna. Ahí en Cerro estuviste con OJ y ahí estuviste con uno, el loco Omar Pérez, que jugó en los dos, ¿no? Pero jugó en los dos, medio referente en los dos. Sí, claro, y bueno, y el Nacional y Peñaló también. También Nacional y Peñaló, claro, pero digo, Cerro y Rampla, que sea tan referente en uno y en otro. Omar le ha ido muy bien en Rampla con el Ronco y después en Cerro, el año anterior, que fue en 2010, cuando yo estuve en Miramar, le fue muy bien en Cerro. ¿Por qué? Capitán, de hecho, él me llama para ir, me llama él, me dice, el tato te quiere, veníte para acá, hermano, porque lo conozco hace muchos años. ¿Está loco en serio? Sí, o sea, ya estaba grande, pero tenía su locura, sí, pero loco, muy positivo para el grupo, que hacía reír mucho a los pibes, el tema de los contratos, se los revisaba a él, le decía, firmá o no firmá, y si tenía que pelearse con los dirigentes porque no le pelean más el precio, o lo que tenía que considerar que tenía que ganar, sí, iba al frente. O sea, iba al frente y como rendía jugando, lo podía hacer. Ya ese otro torneo no le fue bien, se lesionó mucho y perdió un poco de peso, no dentro del torneo, sino con los dirigentes, pero un tipo que iba al frente y chocaba con el que sea, pero no, la verdad que esos líderes que no llevan la cinta, pero... Pero se hacen sentir. Es que yo... Perdón. Era mucho, el usuario, Gustavo Varela, Seba Suárez, Matías Rolero, estaba apareciendo bastón, un salero de los santos, que después pasó a Nacional, o Jota, o sea... ¿Zambor había? Había de todo, o sea, había grapa miel delante de la práctica, había mucho bizcocho, comida, mucho mate, el Toto que le equipiera es un fenómeno, subían chicos de juveniles y... Y Omar le decía, bueno, andá ahora, y decirle al Toto que bajamos en 20 minutos, que teníamos una reunión importante. Y el pibe iba todo tímido, y bueno, le decía al técnico eso, y ¿qué era? Traían música, pues la música estaba, y entonces le decía, bueno, ahora vas a bailar una canción. Esta bailá, y los chiquilines, imagínate, una vergüenza. ¿Y bailar? No, le decía, bueno, si vos no bailás, terminas la práctica, hace 20 vueltas a la calle. Y terminaban bailando, o sea, para quitarle un poco la emoción y la timidez de estar en un vestuario de primera. Y se disfrutaba mucho, la verdad, se disfrutaba. Era un ambiente muy lindo, muy sano, que nos llevó hasta, bueno, la apertura peleándolo con Peñarol, y después se va Tato y viene Hugo Parga, y un poco la cosa cambió, cambió un poco para mal. Sí. Porque los resultados no acompañaron, y se cambió algo que estaba bien, y bueno, por cosas que son el fútbol. Tato no quería contar con algunos jugadores, que eran un empresario, y entonces Tato fue afuera. Había un interés fuera. Y a veces pasa en el fútbol, ¿viste? Pasa esas cosas que, Tato creo que en la vieja escuela no quiso ni transar ni negociar, le costó su salida. De hecho, había hecho un torneo el año anterior muy bueno, este año venía bien, y se tiene que ir, y obviamente después los resultados no acompañaron, pero son cosas que a veces suceden, que vos decís, bueno, si hubiese sido Tato, tú hubiese pasado, ¿no? Claro. Sí, que no hubiese caminado igual. Y decime ahora, ya terminando casi tu carrera como jugador, ¿cuál es el jugador más insoportable que viste en el vestuario? ¿Hinchabola? Bien, bien, jodiendo su... Pero que decís, ah, calmate, oye, déjame quito un rato, porque no te aguanto. O igual eras vos. Bueno, Maro, Maro era jodón, yo era muy jodón también, o sea, no jodas, no jodas, ni jodas, ni jodas, ni jodas. Vos a uno lo mirabas y los locos te miraban torcido y agachabas la cabeza, porque... El Tano Gutiérrez. Ah, bueno, el Tano Gutiérrez era uno, te metía a cada codo que te partía la única nuca, y ¿qué le vas a decir al tipo? No, o sea, un respeto. Pegá de nuevo, le decís. No, yo me alejaba, me iba a un costado, o sea, y si venías de arriba, me corría, no había chance, o sea, no, era una época que era dura, era difícil, y también a veces me pude haber costado mirando hacia atrás el jugar en primera antes por todo eso, porque había que tener mucha personalidad y yo sentía que jugando era otra cosa, pero cuando de repente había un tipo grande yo no podía demostrar cómo era yo tal cual. No te dejabas ser. Y tal vez sí, y eso a veces cuesta, o el entrenador trae a esos jugadores y le arman el lectuario y vos tenés que sobresalir de otra manera, pero cuesta igual. Hoy uno ve a los chicos debutar y debutan y les cuesta tal vez uno, dos, tres años poder consolidarse en primera, que es lo normal en realidad, porque es otro ritmo, otra exigencia y el jugador al ser tan joven no es consistente ni constante en su rendimiento. Es otra cosa, está clarísimo que es totalmente distinto. Y hablando de Tano Gutiérrez que lo nombrás que te pegaba a cuadazo, ¿qué duele más? ¿la patada en Bolivia o tirarle dos caños al Tano Gutiérrez en una práctica? No, no le tirabas un caño, yo no le tiraba un caño ni loco. No, esos jugadores ya los agueros de antes te saltaban con el codo y te lo bajaban en la espalda y creemos que duele mucho que estás doblado y después ya lo pensás dos veces antes de saltar o patada de puntazo en el gemelo o sea, cosas que vos venías a recibir de espalda y te dan un puntazo en el gemelo y te dejan el gemelo duro. Eran ninjas, eran ninjas. Eran muy mañosos, los tipos por algo que tenían 36, 37 años y vos lo veías entrenar y no se podían mover pero después a la hora de jugar jugaban y rendían por eso mismo porque sabían dónde ubicarse cómo ubicarse y ahí se lo arrimaban y se iba a jugar al otro lado. Hoy ya con la tecnología las cámaras y todas esas cosas no se puede pero en esa época todavía se podía. Y después vos también pasás a Rampla y ahí te putean un poco al pincito hasta que empezás a jugar ¿cómo fue el trato ahí? En realidad ahí me llamó Eduardo Arias que lo había tenido como asoante de Manta y Rampla esos últimos años venía bien pagando gerenciando le toca descender y yo pensé que era eso yo arreglo y Algaro me convence de ir que tenía un grupo bien armado lindo y bueno llegamos y nos preparamos muy bien pero problema económico ya había ya habían reuniones ya había problemas del año pasado del año interior perdón y nos llegaba arrancamos a jugar y yo creo que el equipo estaba muy pero muy bien y primer partido a los dos minutos nos echan a Flores está jugando en River y jugamos todo el partido con uno menos y casi lo ganamos y terminamos 0-0 ahí a mí me putearon todo ya en primer partido y después nos toca perder algún partido que no merecíamos me tocó en algunas contracturas no jugar y Elgardo se va a los pocos partidos y viene al Ronco con todas improntas con lo que es el Ronco para Rampla y bueno ahí hace como una depuración del plantel saca muchos grandes a mí me querían sacar y él me mantuvo y empecé jugando con él algunos partidos nos va bien ganamos y ahí me lesionó la rodilla me tengo que operar y se terminó mi aventura por ahí con Ronco sí después con Ronco trabajé con él y el ayudante a los dos años era ayudante de él ¿qué te iba a decir? ese viene a ser tu primera escuelita ¿no? trabajar con el Ronco como entrenador como ayudante entender y darme la libertad de trabajar y hacer lo que yo quería los ejercicios y bueno y Omar por ejemplo era jugador y yo era compañero y algunos roleros también era arquero central y yo era pues había sido compañero o sea había un grupo lindo ahí en central y ya fue esa fue mi primera experiencia por más que me recuperé del ligamento cruzado y jugué en Liverpool de Canelo hice un par de partidos y me sentía bien yo creo que podía haber seguido jugando o sea físicamente siempre fui flaco fuerte y me cuidaba mucho pero ta este Ronco me quería de ayudante los mismos compañeros querían que jugara y y él ayudante ayudante y bueno ahí ya ya está ya cuesta un poco sacarse el chivo decir dejo de jugar y justo por lesiones cuesta un poco pero pero bueno el correr del tiempo hace que vos asumas la realidad y y te veas del otro lado de la línea que dentro del campo y y y y y y y